vive nuestro dios y yo quiero que esta noche pongamos el tema dejemos hablar a dios como le dije porque a veces por nuestro ruido dios no se deja escuchar no porque no el no hable sino porque nosotros no lo permitimos esta tarde usted va a permitirle al señor que hable a su vida el capítulo 32 versículos 1 al 6 del libro de Job dice cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos entonces el hijo de para que el busita de la familia de ram se encendió en ira contra Job se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a dios así mismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no no hablaban por perdón porque no hallaban que responder aunque habían condenado a Job y el yo había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él pero viendo el yo que no había respuesta en la boca de ellos de aquellos de aquellos tres varones se encendió en ira y respondió el hijo de barack el busita y dijo yo soy joven y vosotros ancianos por tanto he tenido miedo y este miedo declararon mi opinión yo decía los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda oigan el versículo 9 y 10 no son los sabios los de mucha edad ni los ancianos entienden el derecho por tanto yo dije escuchadme y declararé yo también mi sabiduría amén avancen unas páginas y lleguen al último capítulo del libro de joven alabanzas al nombre del señor no 38 3 amén 38 3 y luego 47 quien no tiene en biblia que están proyectando amén en capítulo 38 versículo 3 amén ahora ciñe como varón tus lomos dice dios cierto en el versículo 1 entonces respondió quien a quien desde un torbellino y le dijo quien es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría ahora ciñe como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me contestarás 47 1 un versículo más alabanzas al señor amén no tienen 47 ciñe ciñete ahora como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás amén vamos a orar en esta noche al señor amados hermanos ustedes los que vinieron díganle señor que pueda agudizar mi oído que pueda sensibilizar amén las notas de mi de mi de mi sistema auditivo espiritual para captar tu voz cuando lo necesite es continuo hermanos hoy más que nunca necesitamos oír la voz de dios oremos a él nuestro padre que estás en los cielos en esta noche esta tarde todavía quiero darte gracias gracias por darnos esta bendición que representa volver a tu casa señor yo te agradezco por este remanente que ha querido venir para adorarte para oír tu palabra para exaltar tu nombre lo cual hemos hecho con alegría con entusiasmo espiritual porque tenemos motivos razones para adorarte tenemos muchas causas señor por las cuales venir delante de tu presencia señor yo te bendigo por cada hermano por cada amigo que ha venido y te pido que hables a ellos a quienes nos siguen a través de la internet te presento sus vidas también en esta hermosa noche para que tu bendición venga a ellos y ellos entiendan también la importancia de oírte de saber que tú dices padre que este analfabetismo espiritual que a tanto señor priva de oír tu voz y tu palabra de entender tus verdades señor sea en esta tarde padre disipado y que tu espíritu santo que todo lo escudrilla y lo puede que conoces el corazón lo profundo de cada vida hables a la conciencia a la necesidad espiritual y te digne señor estar con nosotros en esta noche en cristo nuestro bendito salvador amén alabanzas a dios por favor siéntese dando gloria al señor a su nombre a su nombre amén con gozo y alegría a las personas que nos visitan les quiero dar una un saludo especial de bienvenida en esta tarde aquí los domingos hacemos dos reuniones una más concurrida que la dominical la niña por favor si la pueden controlar les agradezco mucho porque estamos en el templo alabados al señor y esta de esta tarde para para el culto de esta tarde también amén pues bien voy a desarrollar este tema hermanos como le dije que era si es por ahí el tema amén es igual dejemos que dios nos hable pero aquí dejemos hablar a dios quise hermanos participar en este tema porque hoy oímos muchas voces y entre todas las voces que se levantan se ahoga la tenue voz del espíritu de dios que quiere guiarnos y hablarnos es más hoy se padece en las iglesias de un gran analfabetismo espiritual y es que la gente oye mucho a los hombres sus filosofías sus puntos de vista sus sus opiniones y poco escuchan al dios de la palabra y este es un fenómeno no externo es interno de iglesia pero usted ve personas que citan con frecuencia autores de libros a predicadores amén y muy pocos citan la palabra con su contenido espiritual como debe darse cuanto tan gloria al nombre del señor si quiere hagamos un paréntesis para así que no apaguen ese ventilador hermano porque hace un ruido muy incómodo alabados al señor y me escucha no soy muy extenso en esto esta historia del libro de joe cuantos han leído este libro el libro de joe procura responder a esa interrogante humana que es porque a la gente buena le pasan cosas malas o porque los los justos sufren amén este libro desarrollado desde su comienzo hasta su fin disipa esa duda de manera que cuando usted pueda leer a joe léalo ojalá siempre en recorrido suspenda la lectura cuando obviamente le toque pero reanudela en el capítulo siguiente y usted va siguiendo todo el drama y usted va a responderse porque a la gente buena le pasan cosas malas amén un hombre que era rico en el ambiente que tenía cantidad de ganados y de todo una familia numerosa bonita y de una manera casi casi que le digo prematura rápida perdió su capital perdió su familia y perdió también su salud amén la única que le quedó fue la mujer y la señora no era una persona muy agradecida ella más bien lo presionaba para que él maldijera a dios y se muriera este hombre pues en esa condición lo visitan tres amigos como era tan conocido él lo visitó sofá vildad y venga le digo cuál es el otro aquí los tengo anotados el ifas que representa la tradición vildad la filosofía y sofá la ciencia pero este último que habla que es el yu el cual leímos era el más joven de los de los cuatro y entonces en toda esa trama donde cada uno de los amigos lo acusan jose defiende habla uno habla otro el más joven se queda quieto escuchando él veía a todos los entre cabezas cabeza cana cierto cabezas y pelado yo no sé cómo estarían amén y él decía esta gente tiene que tener sabiduría porque es que por por los años que se les observa son gente experta y nada quedaban con él como como que no daban con él cierto como con con el asunto y ya en la parte final entonces interviene el yu y lo hace de una manera soberbia imponente él se pone furioso con no sólo contrajo porque sus argumentos no persuaden a sus amigos para defenderse él dice yo estaba esperando en la en la fila para que todos hablaran porque yo decía esta gente sabe es así o no se supone que la persona con años acumula experiencia ese muchacho no estaba tan mal ubicado sabe sepan ustedes jóvenes que es de suponerse o sea y los que somos mayorcitos se sobre entiende que los años a usted no le pueden pasar en balde que algo tiene que acumular cierto amén hermanos cuando un joven se le acerque es porque de pronto ese muchacho cree que usted le puede ayudar hermana o hermano con razón pablo dice hablando a las mujeres mayores que enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos porque estas mujeres han ido acumulando experiencia madurez amén pero saben que hay hay viejos que les pasan los años que los hay los hay y nunca salen de su vida miserable morbosa lucriosa pecadores algunos son hasta abusadores de las niñas hasta de las familias no dejan del resabio de mentir de tomar trago de de parrantear y de lanzar vulgaridades de contar chistes sucios hay gente que los años le pasan y nunca aprenden cosa que sirpa usted me está oyendo y tiene algunos años mire a ver amén porque se supone que los años hablan con la sabiduría que se acumula en ellos verdad pues este hombre estaba espere y espere y nada y pues estos tipos no saben hablar déjenme en el turno a mí alabado el nombre del señor y lo hace con ira dice y lo recrimina públicamente yo pensaba y yo dije claro esta gente sólo en un bechado de virtud esto está está estas canas acumuladas tiene que haber aquí uno una fuente de sabiduría y no siempre amén pero si hay uno que otro mayorcito que que saben cuántos alaban al señor hace como un mes yo estaba en el valle del cauca y fui a mi tierra natal al pueblecito es donde yo nací al lado de tuluá y pasando por ahí por la carretera para el hotel los días que íbamos y veníamos a tuluá yo estaba en río frío pero venía a dormir a tuluá y yo le decía aquí en esta casa está la casa vieja una casa de techo de 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 tejas de esas antiguas de barro pisado y yo decía aquí vivía un hombre yo me acuerdo que sea bueno se llamaba leonidas lorza había sido inspector de policía y él tenía una biblioteca y en ese en ese pequeño caserío ese hombre ha sido tinterillo y todo y los profesores nos mandaban a hacer consultas con él porque era el único que tenía por ahí en ese caserío una biblioteca grande tenía muchas historias de la segunda guerra mundial y ese abuelo nos hablaba con una propiedad nos prestaban los libros y yo recuerdo con gratitud a ese hombre porque nos sabía dar consejos y no era un hombre cristiano bíblico en el sentido practicante del evangelio era una persona que a lo largo de los años había acumulado dolor angustia y nos hablaba de esa violencia política de esa de esas reacciones del hombre de todas esas cosas negativas pero también nos hacía ver que uno podía enfocar la vida de otra manera daba gusto hablar con ese abuelo y yo le decía a los hermanos que conmigo hace 50 años vivía ese hombre ahí y ya era un hombre mayor bastante más de 60 años cuando eso pero vertía la sabiduría que había acumulado en el camino si ese hombre hubiera conocido a cristo cuán de bendición hubiera sido más amén gracias a dios por su conocimiento cuanto tan gloria señor oigamos la reacción de el muchacho este aquí dice que era hijo de barack el busita de la familia de ram y que le dio ira se encendió en ira contra jo porque primero contra jo porque no supo defenderse adecuadamente los argumentos que jo presentó para la manera de pensar de el yo no era suficiente por cuanto se justificaba a sí mismo más que a dios note usted que este hombre analizaba cada uno de los discursos cada vez que usted oiga un discurso bien sea espiritual que la que mayormente oímos jóvenes y también de pronto que otro discurso político filosófico ahora que no es pecado iros amén el más uno hasta aprende de ellos yo en el radio escucho y yo digo mire este hombre está como bien ubicado pero hay otros que no tanto alabado en nombre de jesús pero este hombre dice el argumento de jo se justifica más que dios pero también su ira pasó a los otros y dice que contra sus tres amigos porque no hallaban que responder aunque habían condenado a jo o sea a él no lo convencieron ni la acusación ni la defensa de jo él estaba esperando que alguien de verdad lo callara que él dijera este tiene la razón y ya me hago a un lado pero no ni los tres enemigos de jo ni tampoco el discurso de jo lo convenció da la impresión que el yo era esa personas inquisitivas que no pasan entero dicen amén tiene usted esa mente hermanos así como como educada para evaluar un mensaje cuando le escucha para saber qué contenido hay en él porque hay una cantidad que pasan entero todo lo que oye pastor usted que opina que dijo que eres aquí pastor que yo vi a carluna en el enlace diciendo tal cosa pastor me han salido con eso por allá en otros países y aquí pastor que ven y dijo tal cosa mi hermanos a mí eso no es mucho lo que me interesa a mí me interesa lo que dios diga en su santa palabra y aprendamos a educar nuestro oído para conocer la voz de dios jesús dijo el que el que me oye amén mi palabra guardará y por eso le dijo un poco de judío por eso vosotros no lo oís porque no soy de dios se necesita tener una relación con dios ahora lo veremos para uno conocer su voz mis ovejas no las extrañas oye mi voz dice la palabra puede usted alabar al señor se considera una oveja de dios entonces dice la biblia que si usted es una oveja de dios no oye la voz de los extraños amén no lo escucha usted aprende a discernir pero veremos de eso luego porque resulta que ese hombre se viene con un discurso que ocupa el capítulo 32 el 33 alabanzas al señor el 34 el 35 este muchacho era un orador tremendo hermano y para ser tan joven lea ese discurso después con detalle y verá que dice yo lo he leído hermanos y yo digo este hombre para ser tan joven tenía hermanos yo no sé cuándo sería viejo ese hombre pero por lo menos en esa juventud yo digo me sorprende que una persona tan joven tenga esa facilidad verbal para ese entonces hermano y tenga esas convicciones ese hombre es unas preguntas tremendas por ejemplo fue él el que dijo esta frase mire en el le voy a leer algunas que tengo aquí subrayadas cuánto dan alabanza señor si usted quiere sígame un poquito para que usted vea cómo este hombre habla con una lógica por ejemplo 34 3 esta palabra amén es de liu no es ni de joven ni de los tres amigos oiga lo que dice aquí porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come usted dice miren cómo habla este hombre y no es experiencia de un abuelo es un hombre joven el que está hablando están oyendo juventud esta noche de los pocos que vinieron miren que el hecho de que sea joven no quiere decir que uno sea torpe no hay jóvenes que se ubican y este es uno mire aquí hay una profundidad filosófica el oído prueba las palabras el oído analiza como el paladar gusta lo que uno come o sea el oído evalúa así como el paladar gusta alabanzas al señor oigan otra frase tremenda bendito el nombre del señor versículo 13 del capítulo 36 36 36 13 más los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare aquí habla de unos hipócritas de corazón él sabe que hay gente así los hipócritas de corazón porque hay unos que son por fuera y uno dice pero verdad le ve la hipocresía pero el de corazón pasa muy muy camufla y entonces él se es cierto se mimetiza pues aquí está hablando el yu de ellos oigan este esta frase de un hombre joven 24 36 24 acuérdate de engrandecer su obra la de dios como es que un hombre tan joven habla con esa coherencia hermano con una sabiduría que da gusto cuantos alaban el nombre del señor miren esta otra frase de eliu en el capítulo 37 porque es larguísimo su discurso aquí dice 37 5 truena dios maravillosamente con su voz oigan en la siguiente frase él está con mayúscula hace grandes cosas que nosotros esas palabras son de un joven de una persona que estaba en su vida juvenil en su temprana edad no creen ustedes que hay gente que nos puede enseñar en su temprana edad cuando yo empecé la obra yo estaba un poco más joven que mi hijo alexis y saben que a mí me tocó aconsejar a un viejo que se llamaba esteban borrachín ese hombre agresivo con su familia en un pequeño pueblito llamado puertolleras y una noche estaba yo ya durmiendo cuando yo vivía solo en esa capilla cuando oí que venían oí yo voces femeninas que venían llorando y de pronto pastor pastor y yo tomé una linterna y por allá no había luz eléctrica y me levanté a ver quién era pues era una señora una mamá de dos hijas la mujer de don esteban con las dos muchachas que las había sacado a planazos las había agredido e iban llorando y fueron a pedir posadas ya en la iglesia yo le dije no puedo albergarla porque yo vivo aquí solo pero es que pastor es que esteban tiene la macheta me decía entonces yo me fui con la con la biblia y la linterna y el viejo estaba endemoniado súper endemoniado con ese machete que yo ese borracho que yo mato que esto y lo otro y yo le hablé en el nombre del señor le dije don Esteban deme acá ese machete en el nombre del señor lógico que estaba borracho me conoció me entregó el machete y le dije siéntese que tengo que oír un poco de cosas me escucha por favor siéntese es que estás viejo usted no sabe pastor que me toca darle como a la mula y empezó a hablar cállese ya y empecé a hablarle 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 al ratito estaba dormido le quitaron los zapatos y lo llevamos en cuanto a tirar por allá en una estera como borracho que era y al otro día yo le mañané a decirle eso no se hace lo amonesté él era mucho mayor para mí un hombre de unos 50 años yo tenía unos menos de la mitad de 23 años yo empecé en la obra del señor y resulta que el hombre del ejito me trataba después lo perdí de vista y lo volví a ver muchos años después en un pueblo llamado Guasdualito yo fui a hacer bautismo allá la iglesia me invitó y yo veo en la fila un grupo de hermanos y de pronto veo a don Esteban y le digo yo al pastor ese que está allá no es se llama Esteban dijo ese es Esteban y le dije y ese que hace ese lo conoce a usted pastor amén alabándose al nombre del señor yo le dije que bueno ese mismo es él dice que siempre de que usted lo amonestó quedó con un cargo de conciencia porque yo entre otras cosas le dije usted es un viejo sin vergüenza lo lógico es que usted como mayor me amoneste a mí y me corrija la lógica de la vida indica que el mayor debe instruir al menor y ahora yo tengo que decirle a usted por favor coja vergüenza que un viejo como usted gastándose lo poco que se gana en la cantina exponiendo a su esposa y su hija y yo lo amonesté como debía ser y eso le quedó trabajando en el corazón y en la mente cuidado hermanos mayorcitos que un joven tenga que reprenderle a usted que a esa edad en esos casos hay hijos que les ha tocado corregir al papá y a la mamá si es así o no mamá usted que está haciendo como se le ocurre esto papá usted para donde va mire la hora de llegar a la calle no lo hago yo como joven y usted si por favor sepa que eso también eso también es aplicado cuando llegó para bautizarlo me dio la mano me abrazó y no había que decir mucho pero yo le puse el megáfono ese mi hermano tenía el megáfono ahí por el agua hasta aquí y entonces le pasaron el megáfono usted que quiere decir a este pueblo porque son los bautismos bueno que se oiga porque quiere bautizarse él dijo Dios le bendiga y la verdad es que vengo a bautizarme con mucha vergüenza con Dios porque este pastor que me va a bautizar es mucho menor que yo y yo tenía que haber sido para él un instructor y él me dio una vez una reprimenda una regañada que no se me olvida a partir de entonces dijo propuse mi corazón abandonar el trago y hoy estoy aquí en estas aguas porque Cristo perdonó mis pecados aleluya amén apenas terminó su discurso hermanito en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para abajo amén que gozo poder uno ser de utilidad levanta su mano y da gloria al Señor aquí tenemos a un hombre con un discurso tremendo diciendo por ejemplo esa frase pero él avanza alabado sea el nombre del Señor y termina en el 37 y entonces aquí perdón si el capítulo 37 ya en el 38 como que Dios guarda el turno habla a los amigos habla 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 uno y otro y Dios como expectante por favor cuando me dan un chancecito a mí porque ustedes hablan mucho ustedes demasiado parlan que ese es un texto en el antiguo español se dice hablar que es hablar mucho amén en portugués es falar o sea mucho mucha habladuría y resulta que Dios estaba más atrasito de Eliud primero estaban los tres amigos luego Job y parece que Dios sigue el discurso desde como con cierta expectativa y dice vamos a ver aquí quien tiene la razón y según Dios ninguno de los cuatro de los cinco Dios dice por favor déjenme yo voy para allá nosotros alaban el nombre de Jesús cuántas veces usted habla demasiado y poco llega a la palabra para que esta le hable a usted amén y esto es importantísimo la opinión de Dios es superior a cualquier opinión humana oigan lo que Dios le dice en el capítulo 38 entonces respondió Jehová Job desde un torbellino y le dijo quien es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría ahora y aquí viene Dios cuánto tan glorioso nombre ciñe como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás me dio la tarea de contar todas las preguntas que Job que Dios le hizo a Job en el capítulo 38 en el 39 en el 40 en el 41 hasta el capítulo 41 versículo 14 Dios le pregunta a Job 67 veces están oyendo le hace 67 preguntas así una tras otra gloria al nombre de Jesús estaba leyendo en el internet el procurador sobre este proceso de Cuba le hace 45 preguntas al presidente esto dice que le va a responder estoy expectante a ver que va a pasar que va a decir pero Dios le hizo a Job 67 preguntas la última la primera es esa que leímos quien es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría y luego le dice ciñese y vamos a hablar miren la segunda pregunta no la vamos a leer toda por supuesto está en el versículo 4 como dice ay como esa por favor esa preguntica si que es profunda a donde estaba usted a ver Job respóndame si usted es tan antiguo y tan sabio donde estaba usted cuando yo fundaba la tierra si esa pregunta se la hacen a uno uno queda loco hermano cierto y luego le lanza la segunda así ahí mismo alabado señor hármenlo a ver si tiene gente inteligencia versículo 5 quien ordenó sus medidas o sea las de la tierra si lo sabes hijo calladito oiga más y quien extendió sobre ella cordero o sea como la medieron sobre que están fundadas sus bases o quien puso su piedra angular ay hermanos míos y lo agarra así una tras otra y Job está ahí estupefacto no puede responder pero es que Dios pregunta profundamente miren otras pregunticas por ejemplo el 7 el 8 quien encerró con puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno y le sigue preguntando versículo 12 has mandado tú a la mañana en tus días has mostrado al alba su lugar y le sigue preguntando Dios a Job cantidad de preguntas y todo esto él no tiene ninguna respuesta por ejemplo mire la del versículo 22 has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo saben ustedes que los estudiosos han estudiado los copos de nieve y todos están formados por cristales exactamente iguales alabado sea el señor todos es Dios que hizo eso amén hermanos amén yo estaba mirando en la computadora de ese avión en el asiento ese y yo dije como este esto está tan programado la velocidad y todo que con los minutos exactos después de 15 horas y 40 minutos de vuelo sin escala exactamente a la hora que decía ahí arrancando uno prende la pantalla y dice distancia por recorrer 14 mil y tantos kilómetros y apenas empezando el camino llegaremos a tal hora y tal y yo dije vamos a ver y entonces allá uno arriba no puede cuadrar el reloj porque usted ya no sabe qué hora es abajo parece extraño pero uno allá arriba tiene el reloj sincronizado con la hora que arrancó pero uno no sabe qué hora es abajo vertical hasta que no llega que uno comprueba y dice esto se descuadró mucho por ejemplo yo salía a las 10 y 40 de la noche de lunes y llegué el miércoles a las 8 y 10 de la mañana así y yo dije bueno y yo como cuadro ahora este reloj y era el miércoles el martes se me perdió se me aclararon dos veces eso es un fenómeno raro dos veces pasé de noche ahí en ese avión arrancamos de noche al ratico se aclaró y otra vez hubo día y de pronto se oscureció otra vez y cuando aclaró el otro día fue que llegamos como cuadro yo eso pero esos pilotos saben por qué lo hacen porque han estudiado exactamente la redondez de la tierra el sistema de horario amén amén todo porque Dios creó las cosas exactas un hombre sea bendito y aquí le pregunta sabes tú de eso mira el otro versículo cuánto dan gloria al Señor mire el 24 por qué camino se reparte la luz y se aparece el viento solano sobre la tierra ay padre quien repartió quien repartió conducto al turbio y camino a los relámpagos y truenos oigan el versículo 28 lo tienen 38 28 como dice esa pregunta tiene la lluvia padre o quien engendró las gotas del rocío bendito sea el Señor cuanto le damos gloria a Dios lo va llevando Dios a Job le avanza le pregunta en el capítulo 39 por ejemplo dice el versículo 26 vuela el gavilán por su sabiduría y estiende hacia el sur sus alas sabes que estudian las aves como es que emigran esas aves desde Canadá hasta la Patagonia y saben que esas aves solamente lo hacen una vez en la vida que la mariposa esa comarca se va hermanos y se mueren allá y la generación que queda es la que hace el otro recorrido que hay una cantidad de patos que hacen ese recorrido y han cogido alguno le ponen un chip y lo sueltan a seguirlos como conocen las corrientes de aire porque los patos vuelan en delta porque esas manadas de patos adelante va uno y luego van los otros así en forma de delta eso lo aprendieron los pilotos y por eso es que vuelan en formaciones así de donde salió todo eso aquí está Dios hablando de un gavilán amén cuantos dan gloria al Señor tan lindo todo esto su nombre se ha glorificado cuantos alaban el nombre del Señor pudiéramos hablar más mira el versículo 27 se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido etcétera etcétera en el capítulo 41 le hacen las últimas preguntas las cuales voy a ver amén amén hermanos oigan por ejemplo esta pregunta le voy a leer del versículo 1 del capítulo 41 sacarás tú al leviatán con anzuelo el leviatán es un monstruo marino o con cuerda que le eches en su lengua pondrás tu soga en sus narices y orarás con garfio su quijada multiplicará el ruegos para contigo te hablará el leviatán no lo hará hará pacto contigo y Jó sigue callado versículo 5 jugarás con él como con pájaro o lo tarás en tus para tus niñas harás de él banquete harán de él banquete harán de él banquete los compañeros lo repartirán entre los mercaderes cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza oigan las últimas preguntas alabado el nombre del Señor nadie hay tan osado que lo despierte quien pues podrá estar delante de mí comparando a Job con el leviatán quien me ha dado a mí primero para que yo le restituya todo lo que hay debajo del cielo es mío le dice Dios no guardaré silencio sobre tus sobre su miembro ni sobre su fuerza la gracia de su disposición quien descubrirá la de la antera de su vestidura la de Dios quien se acercará a él con su freno doble quien abrirá la puerta de su rostro las hileras de sus dientes espantan etcétera y hermanos hay más preguntas allí pero dejémoslas ahí para decirles algo escúcheme por favor para oír a Dios no todo oído está dispuesto hay gente a quien le habla a Dios de una y otra manera y ni a una si entienden dicen amén hay personas hermanos a las cuales la voz de Dios le ha hablado mire hasta el asna usó Dios el asna de Balaam para hablarle y el animal tenía más visión que el profeta dice el libro de números que ese animal vio el ángel de Jehová y se apartó del camino y entonces Balaam empezó a golpearla de una manera drástica con un garrote luego el animal volvió al camino por la fuerza pero adelante había un despeñadero que no había como esquivar entonces el animal se recostó contra la peña y le maltrató el pie al profeta y se le encendió la ira ese hombre y volvió a castigarla y así la golpeó tres veces hasta que finalmente Dios abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová y hablaron hermanos antes de hablar con el ángel de Jehová habló con el asna el asna le preguntó yo he sido tu asna desde muy pollina y siempre has cabalgado sobre mí cuántas veces yo te he desobedecido y cuando yo leo eso yo digo y estaba tan ciego este profeta que se puso a dialogar con ella usted se imagina lo que es uno en un animal y que el animal le hable la carrera padre celestial cierto amén pero estaba tan enseguecido por la ira hermanos no oír la voz de Dios con frecuencia crea como un callo en el oído hay personas que por más que Dios les hable ya no no captan un profeta dijo que no entiende la voz del encantador por muy hábil que el encantador sea aquí tenemos a un hombre que está oyendo y oyendo a Dios y después de tanto asunto viene Dios alabado sea su nombre cuanto tan gloria al nombre del Señor para uno oír a Dios primero tiene que tener una disposición de hacerlo recuerda la frase del niño Samuel en el templo han oído esa la respuesta cuando Dios lo llama Samuel Samuel que le dijo habla Jehová que tu siervo escucha o sea quiero oír que es lo que tú quieres que se haga y le habla Dios a ese niño al que no le hablaba ya era el viejito este Eli y por eso en la mañana usted leerá la historia que le dice dime algo anoche te habló él y él no quería responderle porque había inquietud pero el hombre lo presionó porque Eli sabía por teoría cuando Dios habla y él sabía que ese niño por su inexperiencia no podía inventarse cualquier cosa y Dios le había hablado a ese jovencito porque había en él disposición esa frase habla que tu siervo escucha es un síntoma de disposición la segunda condición para hacer oídos de Dios hermanos míos es la obediencia miren lo que dice el salmo 50 vayan conmigo allá por favor y ahora regresaremos regresaremos al salmo bendito perdón al libro de Job miren lo que el salmo 50 dice glorificado el nombre del Señor alabado su nombre cuánto dan gloria al nombre del Señor lo tienen en el salmo 50 amén alabado el nombre del Señor mire le voy a leer el verso 16 pues al malo dijo Dios oiga lo que le dijo Dios al malo escúcheme si algún malo me está oyendo al malo dijo Dios que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca porque tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras se veías al ladrón corrías con él y con los adúlteros era tu parte tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia estas cosas hiciste y que hizo Dios yo he callado o sea Dios guarda silencio hasta cierto tiempo dicen amén no te malvertirle a una persona diga de Dios le tiene paciencia un tiempito no siempre a esa la paciencia de Dios tiende a agotarse es así o no no solamente con individuos también con familias con pueblos enteros sea bendito el nombre del Señor amén hermanos se agota la paciencia Dios se molesta y le dice estas cosas hiciste yo he callado pero luego dice Dios pensabas que de cierto sería yo como tú pero hay padre cuando Dios habla y manifiesta pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos o sea que provocaron tanto a Dios que Dios dijo basta ya y vamos a intervenir ahora dice amén saben que en la vida de muchas personas Dios los trató de esa manera no son pocos los cristianos en las iglesias que han llegado a base de un trato duro del Dios del cielo este muchacho Dios te bendiga tuvo que ir hasta la cárcel y allá lo rescató Dios porque estuviera por fuera seguramente no estaba aquí inculto amén saben que gente que los ha tenido Dios que llevar allá a una mazmorra terrible allá claman a Dios y a Dios los oye amén ustedes han oído a Alemano Hernul que ahí en Tona estaba o está amén creo que los trasladaron ese hombre después que yo voy y lo evangelizo allá en ese pueblo donde estuve hace un mes no estaban en el boom del buen trabajo tenía carros y sonaba música y eso era toda salsa y tal cosa camine más bien te presento a unas amigas le dije no yo vivo de otra manera y pienso de otro modo yo no soy de este tipo de vida ah o no quieres y tal cosa y me echaron de esa casa yo hubiera expulsado hasta la puertica me muero vete de aquí y yo me fui pero antes de irme el Señor acuérdate de esta casa y en esa casa estuvieron preparándome la comida hace un mes ahí hermano en esa misma ranchita amén ahí está la hermana de ellos ahora si está adorando y bendiciendo al Señor sin un peso los abogados les quitaron todo y a todos los metieron en la cárcel con muchos años y fue allá donde todos ellos conocieron a Cristo cuanto dan gloria al Señor yo le decía mire si usted hubiera entregado a Cristo ella me decía mire Pastor usted conoce la palabra y sabe que como estábamos jóvenes llenando de platica y tenemos muchas cosas en esa condición no escuchamos a Dios entonces Dios nos quitó todo y ahora los que nos vimos así así clamamos y él nos oyó así que Pastor gócese con nosotros y Dios le bendiga alabado el nombre del Señor es mejor con Dios a las buenas cuanto dan alabanza al Señor oígame en juventud que me oye que a veces usted se hace distante de Dios no lo toma tan en serio que usted cree que él va a guardar silencio esa palabra queda en su corazón y llega el momento cuando Dios viene a recoger su cosecha es así o no es así cuántos oyeron de niños y después esa era una angustia terrible hermanos alabados al Señor como le pasan a cuántos hermanos mire hay muchachos que hasta en el cuartel han llevado hermanos en tremendos sustos yo tengo un sobrino que el un disparo le pegó en todo el bolsillo le pegó ahí en el proveedor de un fusil que tenía y ahí tenía un destamentico que le ha mandado mi hermana para que orara y se quedó ahí como el mora el moraíto y se vino para el pueblo y se entregó se salió de la fuerza militar asustado me dijo tío yo la vi cerquita amén tuve yendo como tres meses a la iglesia y no ha vuelto yo le dije y la vas a ver la próxima vez más cerquita porque tiene Dios que tratarnos así hermano porque tiene uno que esperar a estar postrado en una cama cuántos han rendido su vida es víctima de un cáncer pulmonar por la nicotina otros con la cirrosis hermano el hígado acabado por tanto pecado otros hasta con sida han venido a confesar a Cristo en lo último de sus días habiendo tenido toda la oportunidad y toda la fuerza y el vigor para hacerlo es mejor ahora cuántos alaban el nombre del Señor a estos malos les dijo Dios usted hacía esto y esto levantaba su lengua paseaba al malo corría con él con los adúlteros se juntaba y me provocaba si creías que yo voy a guardar silencio todo el tiempo te has equivocado ahora te reprenderá y te la pondré en tus narices santo cuánto dan gloria al nombre de Jesús ese tiempo puede llegar cuando uno desoye la voz de Dios por eso es que dice la palabra si oyeres hoy su voz no endurezca y vuestro corazón y a los jóvenes le dice Dios acuérdate de tu creador cuando antes en los días de tu juventud antes y antes y antes porque vendrá un después cuantos han dicho ay si yo hubiera oído la voz de Dios cuando estaba temprano pues aquí está que hay que tener hermanos esa disposición y volvamos al libro de Hop porque aquí queremos ir concluyendo sea bendito el nombre del Señor a su nombre la gloria esas dos cualidades se requieren hermanos o condiciones disposición y obediencia pero luego viene que pasa cuando uno oye la voz de Dios lo primero es que uno cambia de actitud usted no cuando hay una loca o un loco por ahí que diga mi Dios me habla todos los días mire cómo vive cuál es su conducta cuál es su proceder su vida social su vida familiar su vida económica su vida administrativa todos los aspectos de su vida tienen que reflejar al Dios que dice que oye esa persona amén mire ayer me llamaron de Bogotá porque murió una hermana que fue muy muy buena creyente con nosotros allá en Bosa que nos salvaron y antier partió a la presencia del señor Amán Amparo ella tenía una hija uno de sus hijos era líder en nuestra congregación muy buen hijo pero como suele pasar hay familias que unos son buenos y otros regulares y ese muchacho fiel a la iglesia iba con la viejita y se casó y lo casamos bueno bendición pero ella un día llevó a su hija que iba a una iglesia liberal escúcheme esto donde le dice oír la voz de Dios pero no cambian de conducta ni de actitud estaba de moda esas blusitas corticas que muestran el ombligo y así llegó al culto esa muchacha y ella mire hermano le presento mi hija fulana mucho gusto usted bendiga bienvenida me miró con desprecio y dijo vine porque mi mamá me insiste pero a mí no me gustan estas iglesias radicales y soltó una serie de andanadas contra nosotros yo le dije bueno no está obligada a venir dijo además yo soy líder en mi grupo en mi iglesia y a mí Dios me habla todos los días y yo me quedo viendo este espanto de muchacha que Dios le habla todos los días yo no sabía que decirle pero de pronto la mamá muy antioqueña ella la mira arriba abajo y le dice y en tanto que te habla no te ha dicho que te aprendas a vestir amén no había que decirle más se sentó de mala gana antes de terminar el culto se fue y nunca más la volvió a ver yo no le dije más nada porque con ese tipo de personas yo no polenizo que para que entra uno con una persona que tiene el oído entenebrecido he aprendido que a lo largo del tiempo la gente a quien le habla Jesucristo cambian de actitud mire usted la biblia y verá que Abraham en el piso ahí se levantó otro a ver todos los hombres que tuvieron encuentro con Dios y oyeron su voz mire que Moisés preocupado angustiado viendo esa zarza dice veré yo ahora que es aquella extraña zarza porque no se consume él ve una candela y arde y arde la chamisa esa y él dice pero si es que la zarza tiene que quemarse y acabarse por lógica porque no se quema esto ver iré yo y miraré y cuando él va caminando allá una voz que le dice Moisés Moisés quita la sandalia de tus pies porque este lugar es otro y el hombre se postra no solamente los pies en los descalzos sino que pone su rostro porque él conoce al Dios que le habla alabanzas al Dios del cielo cuando Dios habla la actitud nuestra es otra iglesia hermanos que me oye usted no venga a decir que Dios le ha hablado si usted continúa en el pecado todavía no le ha hablado le habrá otro Dios el Dios verdadero cuando hables para cambiar para bendecir a la persona quien dirige su voz usted va por el nuevo el antiguo testamento encuentra a Daniel oyendo la voz de Dios tirado en hermanos sin fuerza en el piso encuentra a Jacob tocado por Dios pasa al nuevo testamento encuentra a Pablo de Tarso tembloroso temblando y ciego en el piso hablando con el Dios de la gloria que quieres que yo haga entre en Damasco le dice y Dios lo conduce porque todo aquel que al quien Dios le habla cambia de actitud se ha glorificado el nombre de Jesús estaba contándoles allá en Australia un testimonio que aquí no le he contado que hace más de 30 años por allá en una en la tierra de los llanos tenemos una vigilia y en esa vigilia una mujer pasó muy conmovida a contar su testimonio y lloraba esa señora había unos 6 meses que ha entregado su vida a Cristo pero ella vivía con un hombre que no era su esposo y esta mujer estaba en esa lucha en que lo dejó pero ella lo quería y uno de pastor no puede decirle de ese tipo que tal porque hay afectos hay sentimientos profundos eso lo hace Dios en la persona y entonces orábamos por ella y esa noche llegó llorando porque pasó al frente y con mucha lágrima nos testificó que había tomado en ese día la determinación con base en una visión que había tenido y nos contó la visión dijo yo estaba me acosté normal a dormir y él no estaba esa noche en casa y yo oré y esa batalla yo veo en tu palabra que debo cambiar de actitud pero por otro lado yo quiero este hombre aunque él tiene otra mujer y se dejó con ella pero yo estoy en pecado no estoy y luche y dice que ella entró en un estasis y vio un barco que estaba en un muelle a punto de partir y entonces había una escalera que unía el barco con el muelle por el cual subía mucha gente todos ellos vestidos de blanco dice ella intuyó en la visión que esa gente iban para el reino de los cielos el barco era blanco se veía iluminado y dice que allá en la cabina se veía el señor Jesucristo que era el capitán de la nave que por la ventanilla le hacía señas que viniera entonces ella intentó subir la escalera pero el hombre la agarró de la mano y entonces no la dejaba y ella hacía fuerza para subir y él la retenía y batalla allí iban pasando por el lado de ella unos y otros y subían y subían hasta que ella quedó de último entonces en el desespero ella intuyó el barco se va a ir y este hombre no me va a dejar ir y él intentaba y lo hablaba y de pronto el barco pitaba y pitaba con ese afán y dice que el capitán Jesús le hacía señas que se apurara bajó de la cabina pasó por la escalera y dice que vino hasta unos cuantos escalones y le tendía la mano y ella le estiraba la mano pero la fuerza del otro era más fuerte y se le distanciaba las manos hasta que ella hizo un gran esfuerzo y logró tocar los dedos así dice que no lo pudo agarrar para que él la subiera cuando el barco justo se alejaba del muelle y dice Cristo con su afán con su preocupación me quiso llevar arriba y me hizo la última llamada alabado el nombre de Jesús ella despertó llorando a grito se arrodilló y esa madrugada tomó la decisión de romper ese vínculo lo que me lleva a mí a creer que así fue Dios que le habló a esa hermana cuantos bendicen el nombre de Jesucristo porque porque siguió fiel se consagró lo bautizamos y fue una fiel cristiana en la iglesia hasta que se fue por allá para Venezuela que es lo que me hace creer a mí que cambió de actitud la gente que dice que Dios me habla y que Dios me ama y que tal y siguen igual no les ha hablado ningún Dios amén hermanos vamos a ir concluyendo porque el tiempo lo hace cuantos alaban el nombre del Señor miren lo que pasa hermanos cuando uno oye la voz de Dios alabanzas al Señor capítulo 42 vamos al último para que vean la primera reacción humana cuando uno oye la voz de Dios cuando ya Dios termina de hacerle tantas preguntas respondió a Jehová y le dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti el tono ahora es de un hombre que está siendo tratado por Dios versículo 3 quien es el que oscurece el consejo de entendimiento por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía miren ustedes como ahora él descubre su ignorancia su condición cuando Dios lo lo ministra y le habla él dice yo todo lo que decía lo decía torpemente la verdad es que actuaba de una manera incorrecta le dice más por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía o sea descubre su ignorancia hermanos es que Dios prende a los sabios en su sabiduría la sabiduría divina está infinitamente por encima de cualquier concepto humano amén aquí en esta iglesia donde quiere estado yo motivo los muchachos que estudien pero que era un colpi de la sabiduría del Dios del cielo no la sustituya y no crea que es más lo que enseña un profesor universitario por prestigioso que sea la carrera que lo que enseña el Dios del cielo en su santa palabra esta palabra miren lo que lleva a Job aquí dice entonces yo te ruego amén oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás miren que ahora Job está aquí hablando con una humildad maravillosa y oigan el versículo 5 de oídas te había oído o sea mi conocimiento suyo de ti era muy parcial era muy poquito yo estaba yo estaba en una condición terrible más ahora después de estas preguntas que me haces mis ojos te ven aleluya a su nombre la gloria miren aquí un hombre que admite y reconoce su condición cuando es confrontado por el Dios del cielo por su palabra cuando uno es confrontado por la palabra uno no puede seguir siendo el mismo amén por eso hay gente que públicamente han pedido perdón por sus pecados lo hizo Saqueo en la casa cuando Jesús cuando fue invitado Jesús a ella lo hizo el carcelero de Filipos cuando confesó públicamente sus pecados cuando una persona dice haber oído la voz de Dios y guarda su pecado y lo oculta no hay tal Dios que le haya hablado esa es una evidencia de que Dios no ha hablado Dios cuando habla descubre lo que hay dentro de nosotros uno se siente desnudo ante su presencia uno no puede continuar en esa condición aquí hay más alabanzas al Señor por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza la reacción del humano que oye a Dios es de humillación es una reacción de humildad de postración toda persona orgullosa prepotente en una iglesia afuera pues allá hay incantidad pero dentro de una congregación nunca ha conocido al Dios del cielo lo primero que Dios abate en nosotros es el orgullo la arrogancia bien sea por motivos económicos raciales por los ojos bonitos que usted tenga por cualquier detallito que de pronto usted crea que eso es mucho eso ese orgullo es evidencia de que Dios no ha ministrado esa parte aquí tenemos un hombre humillado y cuando ya habla oh aleluya aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job entonces Jehová dijo a Elifaste manita vengan acá ahora los tres amiguitos ustedes que hablaron tanto que se bajaron tremendo discurso lo necesito a los tres aquí cuando alabanza el nombre del Señor tan bonito que es Dios cierto hermano cuando él pelea nuestra causa dice déjeme a un lado que yo voy a pelear esto dicen amén hágase a un lado por favor y déjenme a mí intervenir venga para acá el primerito amén Elifaz mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo en qué sentido que no reconocieron su humildad su sencillez su condición y no se humillaron ahora pues tomaos siete verseros y siete carneros e ir a mi siervo y ofrecer holocausto por vosotros y mi siervo orará aleluya cuando conocemos a Dios Dios nos conoce también mire que una y otra vez llama a Job mi siervo amén este que se humilló que a pesar de su ignorancia se defendió pero que ahora que yo le hablo se postra y se vuelve polvo y ceniza ese siervo mío dicen amén con él ustedes van a tener un trato ahora ir a mi siervo y ofrecer holocausto por vosotros y mi siervo orará por vosotros porque de cierto a él atenderé mire cuando nosotros hermano oímos la voz de Dios y le permitimos hablarnos él también atiende la nuestra a él atenderé para no trataros afrentuosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo este es el veredicto de Dios cuando oye toda esa gente dice vengan los tres y traiga sacrificios y vengan para que este siervo a quien ustedes maltrataron y a quienes hirieron porque que fue fueron crueles hermano uy padre dice la biblia que cuando sus amigos llegaron a José quedaron siete días espantados de ver y ese hombre se rascaba con un tiesto hermano porque las uñas se le habían caído terrible y en vez de darle palabra de consejo sabe que le dijeron a un día ha habido un caso así parecido usted lo que tiene es pecado oculto usted lo que está es malo donde se ha visto hay un día un antecedente de un hombre que haya llegado a ese extremo porque usted conserva su integridad así y oh batalló terriblemente y el Dios del cielo viene ahora a hablar y a intervenir versículo 9 fueron pues elifaz ay me parece verlos ahora agachaditos ya no traen el discurso ya no vienen con aquella elocuencia con aquella retórica y su orgullo fueron pues elifaz temanita habilidad suita y sofarna amatita e hicieron como Jehová les dijo cada uno venía con su holocausto y ahora bendito su nombre cuanto tan gloria el Señor cuanto tiempo muchas veces nos tocó actuar como súbditos y algunos nos toca así porque uno está en esa posición y otro está arriba cuidado cuando usted tenga bendición de ir a herir los de abajo se lo digo porque Dios que sabio puede darle a usted alguna posición bien sea económica laboral le ponga jefe de personal a usted pronto le saca trabajo de un restaurante hermanita y la ponga de jefe de cocina y tenga 10 o 15 empleadas a su mando como las va a tratar que orden les va a dar no sea que de pronto una de esas resulte de jefa después y a usted le toque ir como estos porque la vida es así Dios suele lesionarlos amén hermanos allá van los tres caumilladitos y jo Señor perdón estos tres parlanchines gente que han hablado tanto Señor perdona su lengua suelta por favor tenga misericordia e hizo una oración por ellos y entonces dice aquí que Jehová aceptó la oración de quien mire que no fueron los teros que oraron fue Job se da cuenta que el que ríe último ríe mejor no hemos tenido lesiones en la Biblia de gente que se humilló y Dios lo exaltó no era Mardo que un pobre portero rey que era un ujier de esos que a veces ninguno le tiene en cuenta cierto y ahí estaba el hombre ahí cumpliendo su deber y no viene Dios y lo exalta y lo pasean por toda la capital del imperio persa por la ciudad de Susa gritando que así se quería honrar al que Dios quería honrar al que el rey y no era cualquiera que llevaba de cabestro la bestia era el segundo de a bordo que era Amán amén Dios exalta a los humildes hermanos cuando Dios habla bien sea para juzgar al impío como lo vimos en el Salmo 50 o para reivindicar al justo Dios interviene una vez que oró por ellos quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos oiga lo importante que usted interceda por otros quitó Jehová en la aflicción de Job una vez que él oró y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job mírenlo y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se consolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro empieza Dios a reivindicarse con ellos y empieza Dios a ser reivindicado ante el pueblo que lo estaba que los familiares y todos los conocidos porque Dios ahora interviene a veces lo hace de último no porque quiera hacerlo así sino porque le damos la oportunidad es a él de último cuantos primero al psicólogo al psicóreditador al terapeuta al médico al abogado a quien sea y lo último que dejamos es al Dios del cielo que está esperando a ver cuando hay oportunidad para él hablar para él intervenir a veces nosotros estropeamos el proyecto porque empezamos a hacerlo nosotros y Dios dice bueno amén entonces hazlo tú pero aquí está Dios vindicando este bendijo Jehová el portero de Estado de Job más que el primero porque tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos no te dirá que todo esto está al doble de lo que antes tenía antes tenía 7 mil ovejas ahora tiene 14 mil y todo esto se lo multiplica Dios y tuvo 7 hijas 7 hijos y 3 hijas y llamó el hombre la primera Gemina el de la segunda César y el de la tercera Kerenapug y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y le dio su padre herencia ante sus hermanos después de todo esto vivió Job 140 años mire aleluya amén amén hermanos no diría Job ay Dios mío yo me ahorré tanto yo me hubiera humillado antes yo no hubiera hecho caso a estos amigos no hubiera peleado con ellos yo me hubiera ahorrado un poco de tiempo y Dios hubiera intervenido porque tuve que perderlo todo porque tuve que bregar con esta sarna porque tanta cosa Dios mío perdóname la lección que nos queda cuando Dios nos habla queda imborrable nuestros corazones dicen amén ustedes sepa que toda experiencia por amarga que parezca hermanos míos Dios tiene una razón de hacerlo aquí termina este hermoso libro diciendo que vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación bendito sea el nombre del Señor que hubo después de todo esto hermanos míos hubo exaltación y restitución antes hubo hermanos míos obediencia aquí lo tengo disposición y obediencia y después hubo esto que les acabo de mencionar humillación de parte de Job y luego hubo aceptación exaltación y restitución la pregunta antes de irnos es esta le habla Dios con frecuencia usted guía su vida de acuerdo a la guianza divina abre todos los días ustedes aunque sea un capítulo bíblico para de pronto tener alguna lucecita para guiarse por ella o actúa usted a su manera le pide a Dios dirección para tomar decisiones económicas sentimentales sociales etcétera académicas las que sea o usted actúa de su cuenta si actúa de su cuenta Dios no puede intervenir porque usted no le deja espacio pero se le deja lugar a Dios alabado sea su nombre cuando le damos la alabanza a él le garantizo que Dios intervendrá su nombre sea glorificado porque nada hay en nosotros que acontezca sin que no tenga Dios un proyecto y un propósito en ello sea glorificado el nombre de Jesús estos días como yo no podía hablar con nadie en esos aviones sencillamente estaba recordando me llevaron y me trajeron en primera clase y yo ahí hermano sentado en primera fila y entraba de primero porque me dieron unos puestos en primera y yo decía señor de esto tú me hablaste hace 35 años y Dios me dijo en Cúcuta cruzarás fronteras e irás a lugares que no te imaginas ahora otros te oirán a través de intérpretes y cuando yo veo un intérprete que al inglés que al italiano que al portugués a todos los idiomas donde he ido que al japonés yo digo esto tú lo dijiste a veces Dios se demora para responder pero que responde responde que interviene tal vez usted está aclamando esperando una intervención divina y no ha pasado nada esperad esta mañana ese fue el mensaje que Dios nos dio esa palabra tan bonita verdad en esta hora yo le voy a invitar para que usted se ponga de pie aprenda la lección y deje a Dios hablar el tema de hoy no se le olvide dejemos hablar a Dios en cualquier circunstancia en cualquier momento en cualquier incrucijado del camino deje que Dios intervenga que viene la enfermedad Dios sabrá porque lo permite cuánta gente ha permitido Dios hermano que vengan amarguras y circunstancia para luego descubrir el por qué pasó eso en esta hora yo quiero orar en esta hora